Otra vez. Y más que nada, pues este, hoy a los 30 años, 30 años, parece que fue ayer, 30 años del nacimiento de esta gran corriente de cuarto y quinto paso. Pues bien, compañeros, este, les voy a hacer un pequeño comentario, cómo llega el mensaje a Tullegualco, a algunos lugares, ¿verdad?, de que, pues este, yo militaba en una agrupación de, en una agrupación de un grupo tradicional de hora y media, ¿verdad?, y pues ahí me encontré con muchos compañeros, grandes compañeros, grandes personas, padrinos, viejos, de aquel tiempo, como Gustavo Elbolas, como Don Miguelito, Aguilar, como el viejo Sabino del grupo de Milpa Alta, como el padrino Nacho Quintanilla del grupo de Milpa Alta, Mario Gómez, y algunos compañeros, ¿verdad?, que, que, que han estado en esta corriente, yo digo que el padrino, el viejo Sabino, una gran personalidad, un gran padrino, un gran alcohólico, que tal vez, y ni siquiera supo que fue portador de este, de esta corriente de cuarto y quinto paso a sus inicios, ¿verdad? Entonces, me tocó que me transmitieran el mensaje, me pasaron el mensaje en el grupo tradicional, grupo Tullegualco, como este, mi padrino Domingo, un gran guerrero, un gran servidor del grupo Tullegualco, a mi compañero Germán, a mi compañero Ricardo, el pescadero, porque así decían, mi compañero Charlie, en paz descanse, este, muchos compañeros más, pero la cuadrilla era esa, ¿no?, era el carnes, era el Germán, era el Ricardo, el pescadero, era el carnes, y movidos por la necesidad de dejar de beber, y yo siento que esta corriente empieza a surgir, de cuarto y quinto paso, por la gran necesidad que teníamos todos los alcohólicos, pues de, 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 de hacer esa limpieza, ¿no?, esa gran necesidad de hacer un cuarto y quinto paso, pero no sabíamos cómo, compañeros, porque el gran padrino con el que tú ibas tenía muchos años, ya tenía cinco, seis, diez años, y nos decían que ni siquiera ellos habían hecho el cuarto paso, y me tocó hacer el cuarto paso en las Carmelitas, y me tocó hacer el cuarto paso con el padre Daniel Nolasco, me tocó hacer el cuarto y quinto paso en las oficinas de servicios generales con el, con Arturo Segura, y me tocó hacer el cuarto paso a nivel tribuna, y hoy me tocó hacer el cuarto paso en una, en, en, en un grupo ya definido como cuarto y quinto paso, que fue el grupo centro y el grupo sur, con el gran, con el padrino Pancho, con el Clemen, con Mario Gómez, con Quintanilla, con Norma, con Jorge Valdivia, con el Ratón, con el Fermín, con el, con el padrino Este Morgan, en paz descanse, con el Samurái, con los Plata, con este, el, el padrino que está en Tlalpan, ¿verdad?, este, se me fue la onda de mi padrino, pues para todos ellos, un fraternal saludo y bendiciones para todos ellos que estuvieron conmigo cuando yo nací en, en, en esta corriente de cuarto y quinto paso, me enamoré totalmente de esta, de, de esta corriente, compañeros, y no quise dejar mi grupo tradicional, porque yo estaba en un grupo veinticuatro horas con el padrino Gustavo Elbolas, y se me decía que, pues en estos grupos no la iba a hacer, porque iba a volver a beber, pero pues me corrieron, y pues no, o no me quedó otra más que porque abrir un grupo de, de cuarto, perdón, un grupo tradicional en Tullegualco con el padrino Domingo, con este, el Germán, con Ricardo, y un servidor, y el Charlie, bien, bien motivados para seguir trabajo, trabajando, la euforia estaba todo lo que daba, no era el boom de cuarto y quinto paso, y posteriormente, compañeros, pues este, nos tuvimos que salir de ahí, del grupo, porque nos corrieron, nos pusieron una cartulina ahí en, en, en la ventana, y, 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 y con letras muy claritas, decía, los cuartomarcianos no son bienvenidos a esta agrupación, nos, nos tuvimos, nos tuvimos que encontrar la necesidad de, de, de buscar un, un cuartito donde nos teníamos que juntar los compañeros que habíamos vivido el cuarto y quinto paso, y no aceptar personas que no habían vivido el cuarto y quinto paso, porque nuestro lenguaje era ya de cuarto y quinto paso, que la gente no nos podía entender, los alcohólicos nos tiraban, los de los grupos tradicionales, 24 horas, ¿verdad? Yo lo respeto mucho, muchísimo lo respeto, porque ahí me hice, ¿verdad? Pero, eh, empezamos a abrir el primer grupo, que fue el grupo Tullegualco, ¿verdad? Ya el mensaje llega a Tullegualco por primera vez, de cuarto y quinto paso, en el grupo Tullegualco, con el padrino Domingo, un gran guerrerote, un gran servidor, con el padrino Germán, con el padrino Charlie, con el padrino Ricardo, con el Carnes, y algunos muchos más compañeros, ¿verdad? Y, pues yo no me quedé con el padrino Domingo, me regresé al grupo Sur, con el padrino Pancho, con el Clemen, con todos aquellos que estaban fogueando, y abriendo grupos, como en el grupo Norte, con el padrino Gustavo Llanos, con, con Claudia Llanos, su hermana, en el grupo Acapulco, fuimos a abrir el grupo Acapulco, con Carlos Mario, y posteriormente el grupo Tlalpan, con el padrino Cosme, ¿quién no va a acordarse del padrino Cosme? Con Roberto Plata, con el famoso Chupón, Chupón Plata, ¿no? Mi gran compañero, grandes servidores, grandes guerreros, grandes compañeros, que hasta el día de hoy siguen enamorados, y siguen trabajando, y siguen entregando la semilla, y siguen saliendo, siguen dándose la tarea de salir a cualquier estado, sin importar si es de día, es de noche, si hay para comer, si no, para no comer, eso nos enseñó, que un guerrero no se puede doblar, que puede seguir adelante, y que no importa, ¿verdad? Las, las carencias que puedan haber, y pues este, llega el mensaje a Tullegualco, y posteriormente surge el grupo Tullegualco Sur, ¿verdad? Y, y se hace el boom, y los, los grupos más grandes a nivel República Mexicana, están en el pueblo de Tullegualco, grupo Tullegualco Sur, el grupo Tullegualco, y de ahí empiezan a salir semillas, muchas semillas, ¿no? Como sendero de vida, como vida y libertad, de mi compañero, este, Octavio Palma, que hoy está en Colima, está aquí en el, en la central de Abastos, Ricardo, este, el Yelos, que hoy está en Ramos Millán, eh, hablo de grandes compañeros que de esos grupos han salido más semillas también, posteriormente tuve que salir, ¿verdad? Porque de, de, de mi padrino, de mi compañero, este, Octavio Palma, de vida y libertad, surgen los primeros grupos el mensaje a Guadalajara, ¿verdad? Con la compañera Claudia, que tenía un restaurante, la compañera Claudia Aguirre, eh, y de ahí surgen compañeros que se van a Guadalajara, vi los grupos de Cuartín y Topazo, la semilla, está allá, me toca ir a, 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 a llevar el mensaje también a, a Vallarta, allá con la madrina Rosalba, allá con grandes compañeros, o sea, hay un compañero allá, muy, muy conocido en, allá Miguel Ángel, tal Miguel Ángel, mis respetos son para Miguel Ángel, ¿verdad? Y se, así se, así se riega la, la semilla, que hoy son grupos muy grandes, el grupo Vallarta, que hoy está en Tequila, la, la compañera, este, Rosalba Guerra, mis respetos para ella, es una gran servidora de, de Dios, y, y como le llamen, y como le tiren, y como le digan, es una gran compañera, que se ha dado la tarea ahorita de llevar 500 escribientes ahí en la quemada, allá en Tequila, Jalisco, de ahí han surgido grupos de Zacualpa, han surgido grupos que hoy, que ya se dividió, otro grupo con Héctor por ahí, con la madrina Irma, no sé sus, sus broncas, pero también están llevando mensaje, ¿no? El mensaje a, a Sonora, ¿verdad? Yo me quedé mucho tiempo ahí en este, en, en, en Sonora, me quedé mucho tiempo en Caborca, me quedé mucho tiempo en Sinaloa, me quedé mucho tiempo en toda la región de, de Guadalajara. Compañeros, esto me ha servido mucho, de regar la semilla en toda la República Mexicana, porque me ha mantenido sobrio, ¿verdad? Hoy he cumplido 63 años de edad, estoy totalmente completo, no tengo ninguna enfermedad, y me ha servido para reunirme con mi familia, para tener una estabilidad emocional, para seguir trabajando, todavía llego y coordino y me aviento las seis preguntas, no me salvo, tengo una gran energía que Dios me da todavía, porque se nos ha enseñado que trabajar con los principios olvidados de, de Alcohólicos Anónimos, que es el tercero y el onceavo paso, ¿verdad? Lo atractivo de cuarto y quinto paso, que nos caracteriza trabajar como en los inicios, todo espiritual, nada material, ¿no? Si a veces en que tenga costo, que no sea el problema el dinero, sino el problema sea la, la de las vidas humanas, que los tengas que llevar, que les pases el mensaje, y que nos lleves a caminar, que les enseñes cuál es el camino, que no el ser padrino, por ser padrino hay una responsabilidad de hierar a tus ahijados, ¿no? En el camino de las debilidades humanas sabemos que tenemos debilidades, que no somos Dios, que no somos, que no somos, este, que no somos santos, porque Alcohólicos Anónimos no hace santos, hace gente libre, ¿no? Entonces, compañeros, hoy me encuentro aquí con mi compañero Roberto, del grupo de Ayotzingo, ¿cómo se llama tu grupo, padrino? La Montaña. Un gran servidor, un gran guerrero, fíjense, él se dio la oportunidad de preguntar y llegar hasta aquí a la Casa del Carnes, ¿verdad? No sé cómo llegó, pero investigó, yo vi una parte más oculta de aquí, del Rosario, de San Juan Ixtayopan, de la delegación Alcaldía Tláhuac, pero soy del pueblo de Tullehualco, y, este, me he mantenido en el servicio, hoy sigo coordinando la, en la, en la experiencia del grupo Amor y Liberación Tullehualco, ¿verdad? Y es una gran agrupación que trabaja con las características, como a mí se me enseñó, como me enseñó el padrino Pancho, como me enseñó el padrino Clemen, como me enseñó el padrino Quintanilla, como me enseñó el padrino Mario Gómez, y todos los que estamos trabajando hacia alrededor, compañeros. Y me ha servido mucho estar en muchos lugares, en Veracruz, en el estado de Guerrero, en el estado de Sonora, en Mexicali, en Durango, Sinaloa, Nayarit, Puerto Vallarta, Guadalajara, en Cuernavaca, Morelos, en el estado de Arcelia, Ciudad Altamirano, en Teloloapan, Guerrero, en muchos lugares, ¿verdad? Y yo respeto mucho las corrientes de cuarto y quinto paso, porque yo nací en un grupo 24 horas con mi padrino Gustavo Elbolas y el viejo Sabino. Ahí en los grupos llamados Los Túnel del Tiempo, padrino Sabino, el padrino Nacho Quintanillas, son muy cercas de aquí, cerquita del otro lado está la alcaldía de Milpalta, son del grupo Milpalta, visitaba mucho el padrino Ángel Iniestra, el padrino Gustavo Elbolas, el viejo Sabino, que militaban ahí en los grupos insurgentes, que militaban en el grupo Concordia Merced, que ellos empezaron con esta corriente de cuarto y quinto paso, fueron iluminados, fueron iluminados de ese poder superior, que el día de hoy todos los que militan en una agrupación, llámese como se llame, el nombre que tenga, de un grupo cuarto y quinto paso, la semilla ha surgido de grupos de la semilla, o pioneros del grupo Tullegualco, que se llama la cuna de cuarto y quinto paso, Tullegualco como un todo, ¿no? Y no lo digo con las características de que se enojen o que se pongan mal, ¿verdad? Lo sabemos, que los grupos semillores, los semilleros fueron de aquí de Tullegualco, la cuna de cuarto y quinto paso, compañeros, y es así como hay muchos compañeros que han salido a trabajar y ellos mismos lo pueden reconocer al ver este video, porque, pues, ¿qué sería de que no fuera cierto? Me estarías viendo y dirías, no es cierto, ¿no? Está mi padrino Octavio Palma con Vida y Libertad, es un grupo muy grande, que ha llevado la semilla Colima a Estados Unidos, está en Guadalajara también, está en Puerto Vallarta también, y está en muchos lugares, y me da mucho gusto, como el grupo Sendero de Vida del Oscar, del Clemen, que están por Perú, que están por muchos lugares también, y que surgieron de cuarto y quinto paso de Tullegualco, que no se les olvide, ¿no? Que no se les olvide de dónde surgen estas raíces de la cuna de cuarto y quinto paso, que es Tullegualco, mi padrino Roberto, mucha gente que nació aquí en Tullegualco, que no se les olvide dónde está la semilla, que siguen siendo semilleros, ¿no? Por toda la República Mexicana, en el Estado de Guerrero, en Villahermosa, Tabasco, en Cárdenas, en Paraíso, en Guimanguillo, en Palenque, en Agua Azul, en Guachacualcos, Minatitlán, en Ciudad del Carmen, en Cancún, mucha gente, yo no he conocido algunos lugares de esos, pero mucha gente que estuvo aquí en este grupo, en Tullegualco, ha partido a llevar el mensaje a toda la República Mexicana, y que ha partido de Tullegualco, para la parte del norte, ¿verdad? De Monterrey, encuentra mucha gente, Amor y Liberación, hoy Amor y Liberación, de pioneros de Amor y Liberación, porque era el grupo Tullegualco Sur, hoy es Amor y Liberación, esa gran fraternidad que es muy grande, en Puerto Vallarta está gigante, en Guadalajara, y vamos a muchos lugares, ¿no? Donde la semilla ha partido de aquí, de aquí, el nombre de Amor y Liberación, a partido de Tullegualco, de un pionero de Tullegualco, que llevó el mensaje allá, muchos lo ignoran, no lo saben de dónde proviene ese nombre, que los compañeros que han salido con ese nombre de Amor y Liberación, también han sido semilleros, y han llevado el grupo, han llevado el nombre de cuarto y quinto paso, de la corriente de Amor y Servicio, común todo, es Amor y Servicio, compañeros, y que hoy, pues, es una bendición estar en un grupo, tener el sentido de pertenencia, de que hoy perteneces a esta comunidad de cuarto y quinto paso, un grupo específico de cuarto y quinto paso, un grupo de avance, somos grupos de avance, somos grupos específicos, somos grupos, somos grupos unidos, que hacemos la unidad, que hacemos la fraternidad, que nos unimos y que llevamos gente, y que no importa, porque este programa no solamente es para los alcohólicos, si bien hubo una convención de Alcohólicos Anónimos en San Luis, Missouri, cuando el doctor Bobby, cuando el gran Bill W, dejaron el programa y dijeron, este programa es para todos, no dejó nombres, ni dejó propietarios, dijo, para todos, es para esta corriente también, y que hoy trabajamos, y que le estamos dando seguimiento con esta gran semilla, salvando gente también, como en grupos tradicionales, que hacen una gran labor, como grupos de cuarto y quinto paso, que hacen una maravillosa labor, todos, a todos, el grupo del que tú seas, del cuarto y quinto paso, del que tú seas, eres semillero, y que estás llevando ese mensaje de vida, ese mensaje de amor, ese mensaje que a mucha gente le ha dado vida, que le ha dado ese sentido de pertenencia, que hoy están sirviendo en un grupo de cuarto y quinto paso, en un grupo 24 horas, donde llevan a los compañeros, donde los atienden, donde los pelan, donde los bañan, donde los cambian, donde los inyectan, donde los ponen en recuperación, y no es cuestión de que no sirvan ninguna corriente, cuando de voluntad es uno, pues uno es el que debe uno de funcionar, alcohólicos anónimos como un todo, ¿verdad? Entonces, compañeros, pues el día de hoy, felicidades a los 30 años de cuarto y quinto paso, felicidades a los compañeros que hoy hacen esta labor, de este gran congreso, de este gran congreso, felicidades, porque también es un maravilloso servicio de cuarto y quinto paso, a través de este servicio, a través de estos 30 años, a través de este video, dense cuenta que cuarto y quinto paso sigue creciendo maravillosamente por todo el mundo, grupos en España, ¿verdad? Como el señor Alejandro Sáenz, que ha vivido, lo estoy balconiendo, una experiencia, como mucha gente que ha vivido experiencias, y que ha llevado el mensaje, y sigue llevando el mensaje, y sigue cebrando el mensaje, como semilleros, ¿verdad? Entonces, compañeros, pues felicidades a este gran congreso de cuarto y quinto paso. Les mando un fraternal abrazo, y qué bueno que se dan la tarea a hacer este cuarto, perdón, este congreso, no para pararse el cuello, sino para que la gente lo vea y se dé cuenta que sí se puede. Y claro, que sí se puede. Como yo, hoy, gozo de 33 años de sobriedad interrumpida. Me he mantenido en la línea de fuego, a través de estar en mis juntas, a través de estar en el servicio, transmitiendo el mensaje. Hoy no tengo militancia en un grupo, hoy llevo el mensaje, me quedo en un lugar o me quedo en otro lugar. Muchas gracias, les agradezco un fraternal abrazo, que Dios los bendiga. Gracias. Atentamente, Ricardo el Carles.